¡Feliz Navidad! Gracias por regresar a mi canal. El día de hoy les traigo varias manualidades para estas navidades. Si es tu primera vez pasando por este canal, ¡Hola! Me llamo Aurea. Espero que te guste y vamos a empezar con la primera manualidad. Tengo este cuadro que me regalaron. Lo voy a desalmar y lo voy a limpiar. Ya luego que esté desalmado y limpio, tengo este papel que le dicen papel de vinil es brilloso de plata. Voy a cortarlo a la medida, pero no lo voy a pegar. Lo voy a dejar así porque en un futuro, pues, lo voy a volver a usar de otra manera. Entonces, ya que está así, mire qué bonito. Ese color está precioso. Ok, entonces ahora lo voy a poner aquí en la esquina y tengo este ornamento que es de la tienda del dólar. El moñito de adentro o la cinta, lo que está en el medio, no me gustó. Entonces, lo voy a sacar y lo voy a volver a recrear a mi manera, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo también a su manera. Yo usé unas ramitas, las voy a pegar aquí con silicona caliente y este lazo lo hice fuera de cámara. También lo pegaré en la parte superior. Ustedes pueden usar cualquier otro color de cinta, pero este fue el que yo preferí usar. Y tengo este conito que vino en un paquetito con maquinitas de la tienda del dólar y le puse un pedacito más de lazo arriba para que no se viera tan peladito, ¿verdad? Les voy a invitar para que ustedes de verdad, si no se han suscribido, les extiendo una cordial invitación de que se suscriban. Y así ha quedado mi cuadrito, mire qué belleza. A mí me fascinó una cosa bien sencilla. Entonces, ahora tengo la opción número dos. Tengo este ornamento también de la tienda del dólar, pero aquí le voy a sacar absolutamente todo. Y le estoy sacando todo, pues, porque realmente el diseño se veía un poco gastado. Y bueno, continuando. Tengo este papel vinil. Se lo voy a cortar a la medida. Este sí se lo voy a pegar. Y ya luego que esté cortado, como les dije, este lo voy a pegar. Ya tiene su propia pega. Y entonces agarraré mi cuchilla y le cortaré el sobrante del papel vinil. Entonces, también tengo este cordón de yute que se lo voy a pegar con un poquito de silicona caliente acá arriba. Le daré varias vueltas hasta que llegue a la parte superior. Estos lacitos con los pinitos son de un proyecto anteriormente. Y se los pegaré aquí. Y entonces, mira qué cosa linda. Ya le está dando carácter. Le voy a cortar las puntas de la cinta. Y entonces tengo un poquito más de este floral verde. Le voy a cortar pedacitos y se los voy a poner debajo del lazo. Y tengo unas campanitas también por ahí que se las voy a pegar. Les voy a pegar dos. Esas campanitas también las pueden conseguir en la tienda del dólar. Ustedes saben que a mí me fascina la tienda del dólar. Creo que ahora le van a subir el precio a 1.25. Opinen y déjenme saber. Miren, este otro marco también me lo regalaron. Lo voy a desarmar. Pero aquí le voy a poner el papel vinil en color color oro, perdón. Se lo voy a cortar de nuevo a medida. Este ornamento se lo voy a pegar en la parte de encima más o menos como lo hice con el otro. Este sí, este lo pinté de negro. Porque el otro color realmente no me gustó. Entonces vamos a armar el cuadro este con el papel brilloso. Mire qué bonito. A mí me fascinó este color combinado con el color oro. Entonces ahora el ornamento este se lo pondré de igual manera aquí en la parte de arriba. Opinen y déjenme saber cuál de los dos le gusta más y de qué color ustedes lo volviesen a recrear. Y continuando. Tengo este trineo de Santa Claus el spray metálico lo llevaré afuera le daré dos manos y ahora que está seco vamos a empezar a decorar. Todavía se ve el Merry Christmas pero ese lado no lo voy a decorar. Y la cinta esta no la usaré. Entonces el gancho este lo voy a usar lo voy a cortar en pedazos. Ustedes van a ver cómo lo voy a cortar porque esto es lo que yo voy a usar para formarle las patas al trineo si es que así se le dicen. Esta idea la saqué de otra YouTuber que se llama Hat Thumbopie así se llama el canal de ella. Visítela. Es espectacular y déjenle en saber que yo lo mandé para allá. Miren esto es lo que voy a hacer. Voy a cortar aquí voy a cortar al otro lado y ya luego que esté cortado en los dos lados la parte de abajo lo que voy a usar y unos pedazos de este que está aquí voy a cortar perdón cuatro pedazos porque así es como yo voy a lograr pegar la parte de abajo. Ustedes van a ver estoy tan contenta de que cómo quedó el proyecto que no sé ni cómo explicarle pero miren esos cuatro pedacitos son los que voy a usar para ponerlo aquí debajo. Ven lo voy a cortar en dos y ahora los pedacitos esos que corté los voy a usar con un poco de silicona caliente le voy a pegar uno aquí y el otro se lo voy a pegar déjame medir y el otro se lo voy a pegar aquí mismito y entonces un poquito más de silicona caliente en las otras dos puntas así y lo pongo boca abajo y ¡guilá! esto ha sido genial voy a hacer lo mismo con las otras patitas o con las otras patitas y este lo voy a pegar de igual manera miren qué lindo entonces lo que voy a hacer es que con este sign que dice Believe Creer lo voy a pintar de negro con esta brocha de esponja y ya luego que esté seco entonces vamos a pasar a pegárselo al frente del trineo con trineo perdón con esta silicona caliente este proyecto es mi favorito encuentro que quedó tan lindo que realmente nunca pensé que me iba a quedar así mi expectativa no fue así pensé que iba a quedar bien ¿verdad? no es que me esté dando pata en el pecho como dicen por ahí pero mira qué bello me fascinó opinen y déjenme saber y de nuevo para los que a ustedes les gusten o pudiesen dejar también la taza rosa del mismo color y pues decorarlo como ustedes quieran o pintarlo de cualquier color que sea su color favorito mire el resultado final a mí me fascinó este color bueno pues porque son los colores que yo estaré usando en mi espacio y de nuevo si ustedes no se han suscribido les voy a invitar a que se suscriban ya que esta suscripción pues son completamente gratis no se le olvide darme un dedito arriba y comentar acordándose de que cuando ustedes comentan y cuando ustedes me dan ese dedito arriba y comparten pues ustedes están ayudando a mi canal a crecer muchísimas gracias que el señor los bendiga espero que en estas navidades pues reciban muchos regalitos y los veré en mi próximo video muchísimas gracias adiós